Piscis, bueno, un pensamiento de poder, sabéis que puede cambiarlo todo en cualquier momento y vamos a ver qué pensamiento de poder os puede ayudar en estos momentos, Piscis. Piscis, bueno, este es el pensamiento de poder que estáis necesitando en estos momentos. Veo a mis padres como niños, muy pequeños, que necesitan amor. Siento compasión por la infancia de mis padres. Ahora sé que los elegí porque son los perfectos para lo que tengo que aprender. Los perdono, les doy libertad y me concedo libertad a mí mismo, a mí misma. Bueno, Piscis, posiblemente estáis con esta energía. En una etapa también que podéis estar mirando a vuestro entorno, a lo que son vuestros padres, pero también posiblemente, independientemente de la edad que tengáis, ya si estáis en la tercera juventud, pues digamos que también haciendo un balance de vuestra vida, un repaso también, recordando a esos padres también que fueron niños y que lo que más necesitaban es amor. Porque cuando se llega a la tercera juventud es como si se volviera a ser niño de nuevo. Donde también os sentís así, con esa compasión, mirando al pasado por la infancia de vuestros padres, con esos recuerdos, sabiendo que los elegís porque eran, bueno, o eran elegidos también por Dios, también para que fuesen vuestros padres, al igual que ya aceptando vosotros y vosotras, que eran los perfectos para vosotros, sobre todo a la hora de aprender, a la hora de esa sabiduría también por las vivencias, y que sobre todo perdonáis, pues, todas esas vivencias, todo aquello que sintáis también que no era lo que queríais, porque digamos que lo harían de la mejor manera posible, en lo que os están diciendo, aceptáis todo aquel esfuerzo que hicieron vuestros padres, los perdonáis, le dais sobre todo esa libertad, y os concedéis también la libertad a vosotros mismos, pero sobre todo con amor, eligiendo con amor a esos padres que teníais, perdonando también porque esos padres harían lo mejor que supieron o pudieron, también para ser unos buenos padres hacia vosotros, y bueno, veis a vuestros padres como niños muy pequeños que necesitan amor, quizás muchos de vosotros también, pues, tengáis ya padres de la tercera juventud o de una edad muy avanzada también, y que ahora lo que necesitan también es vuestros cuidados, es que estéis pendientes de ellos, y que, bueno, y sobre todo, pues, recordando, pues, muchos de vosotros quizás también, recordando esa infancia de esos padres también, que dieron lo mejor de ellos, hicieron lo mejor que pudieron, aunque estén en lo espiritual también, pero digamos que estáis así, en este, con estas energías también, gracias por este pensamiento de poder.